Para andar más en detalles sobre este caso, ya la tenemos, agradecemos su tiempo, la fiscal Carolina Martínez. Fiscala, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y tu teleaudiencia. Bueno, gracias, muy amable. Igualmente, aquí debatiendo, en cierta manera, con cierto desconocimiento por el tipo de imputación que se aplicaría al hombre que atacó y mató a este perro pitbull. Bueno, agravantes, atenuantes. Primeramente, ¿usted tiene el caso? ¿Lo va a imputar o ya está imputado, doctora? Sí, la investigación estoy llevando adelante desde el día de ayer, desde el momento que la comisaría jurisdiccional me comunicó sobre el hecho. Tomé intervención, realicé las constituciones correspondientes con los personales técnicos, con el departamento de criminalística, con la dirección de bienestar animal, como así también con un profesional veterinario para la verificación del cuerpo del animal. Asimismo. Y todavía no presentó imputación, ¿pretende hacerlo? La imputación, sí, ya hay imputación. Tenemos el sistema electrónico, ya está en el sistema. Él está puesto a disposición del juzgado penal de atención permanente. Es ahí donde va a comparecer para su audiencia el 242. ¿Cuál es la figura de la imputación fiscal? Y la figura es la de crueldad animal. Está establecido en la ley de protección y bienestar animal, que es la ley 4840 barras 13. Está establecido en el artículo 31 la descripción de la conducta de esta persona que ha sido procesada. Y las circunstancias condicen con lo que dice la norma, es decir, el que realizara actos de esta naturaleza que es pasible de una sanción penal de hasta dos años. Y es de acción pública la persecución del hecho. Es por eso que la fiscalía interviste. Hay una figura legal, no sé si es correcta o no, que habla del socidio, que es el sacrificio o muerte de un animal que no esté legalmente autorizado o no tenga justificación legal. En nuestra ley, en todo el plexo normativo, hace énfasis a que lo único que está habilitado en ese sentido es el tema de la eutanasia, siempre con el propósito de evitar el padecimiento o sufrimiento del animal que ya se encuentre sin una prognosis de vida razonable. ¿Pero existe esa figura del socidio, fiscal? Con ese término mal podría yo decirte que esté identificado de esa manera, pero la descripción de la conducta se da en el artículo 31. Las conductas que son leves, graves y de acuerdo a la gravedad le va a estar diciendo las sanciones. En este caso, el dar muerte a un animal a través de un elemento contundente, en este caso un cuchillo, se describe en el artículo 31, como le dije, y eso tiene una sanción penal, no es una falta administrativa. Entonces, no lo define como zoofilia en ese artículo, por lo menos no está definido en ese sentido. Soocidio. Soocidio, no zoofilia. Sofilia, perdón. Soocidio, sí. Pero no está definido así, en ese artículo no está definido o no está determinado con esa denominación. Otra consulta fiscal, debemos tener muchos casos de denuncias de personas que tienen esta clase de animales sueltos. ¿Existe algo en legislación que yo pueda denunciar y decir, este perro es un peligro, es un potencial peligro para mí, para mi familia, para la gente? ¿Existen sanciones o existen normas? Sí, la misma ley 4840 no solamente castiga o reprime al que realice este tipo de hechos, también castiga a los dueños y va describiendo las conductas. Al que no cuida, al que no toma las precauciones, se establecen sanciones administrativas, está una dirección de bienestar y protección animal, donde se puede recurrir para hacer las denuncias correspondientes. También está determinada la figura del comiso del animal cuando no se le tienen las condiciones aptas o adecuadas. Entonces, se ordena ese comiso y se remite para la búsqueda de un hogar que sí sea apto y apropiado para evitar el peligro en relación a las personas. Y atendiendo ese punto que estás mencionando vos, entonces, ¿existe la posibilidad que también los dueños de este perro, que si bien fue asesinado, que en principio mató a otro animal, también sean investigados? Bueno, ahí es importante destacar que el perro tenía ocho años. Me constituí en el domicilio donde encontramos al animal fallecido, donde ocurrió el hecho. Se trata de una construcción, una instalación edilicia con condiciones apropiadas, adecuadas. Tiene portón bien asegurado, tiene un patio, condiciones aptas para que el perro se pueda desenvolver. Es evidencia de la inspección que es un perro bien cuidado, que es un perro atendido. Se verificó en el lugar también que alimentos suficientes poseen ese lugar, que es bien atendido. ¿Cómo se da este hecho? Se da a través de la apertura del portón por parte de un niño de seis años de edad, de un menor. Es una circunstancia que se analiza. O sea, si es que la madre podría prever o no esa situación o colaboró para esa situación de riesgo. Y la respuesta es que la madre no colaboró en la situación de riesgo. Hace ocho años que vive en el mismo lugar y antes de este episodio no hay ningún elemento que indique, ninguna testimonial que indique que este mismo animal ya haya protagonizado algún acto de ataque contra personas o contra otros animales. Y por otra parte, fiscal, ¿analizan también la motivación de este hombre que mató al perro? Él dice que él se fue a perseguir al pitbull con la idea de que le había atacado a su hija. En ese sentido, ¿cómo queda, por ejemplo, la agravante? Sí, efectivamente se analiza esa situación y se entiende que existió un antecedente previo, una circunstancia, un hecho previo que motivó su actuación. En ese sentido, es una pericia psicológica o psiquiátrica lo que va a determinar si él se encontraba en una situación donde no pudo medir sus actos. Ajá. Si es que se comprueba que él no tiene ningún problema mental o alguna demencia por medio, entonces se podría justificar por lo que él pensó, que por eso le mató al pitbull. Algo así sería. Hace un análisis en cuanto a su reprochabilidad. Sí. Es menos reprochable por la situación, por las circunstancias fácticas, por cómo él accedió a la información. Él llegó a su casa, encontró una escena donde había sangre y él inmediatamente pensó que ese animal le atacó a sus hijos. Eso es lo que él manifestó en su declaración indagatoria. Exacto, un atenuante. Entonces, a raíz de esta situación, lo que hace es tomar un cuchillo y él es consciente, porque él es el que relata estas circunstancias. En pleno uso de su conciencia, toma un cuchillo y se dirige. Sí, el animal ya no estaba en ese lugar, o sea, no había una situación de peligro en ese momento. Él sale y persigue al animal y el animal ya estaba herido porque antes de esas heridas de arma blanca, recibió otra herida de arma de fuego. Ah, por eso es que corre el perro. Por eso corre. ¿Quién lo hizo? Está muy indagando. ¿Por qué? Porque no hay una identificación de la persona. Ah, o sea, que él recibe primeramente un balazo por parte de una persona. Por eso se termina huyendo. Y después es la cuchilla. Por eso él va huyendo, sí. Entonces, ya cuando él está huyendo, esta persona, el presunto autor, él llega a su casa y encuentra, no la situación del ataque del perro a su mascota, sino encuentra los rastros de sangre y en vez de preguntar o verificar el estado de salud de sus hijos, lo que hace es tomar el cuchillo y corre y sigue al animal e ingresa en el domicilio ajeno y es ahí donde acaba con la vida. ¿Cuántas puñaladas, fiscal, finalmente? En la inspección preliminar que se hizo en el lugar con el veterinario, se constató en total seis puñaladas y una herida de arma de fuego, aparentemente. Eso se va a corroborar con la inspección minuciosa del cuerpo del animal, ya que este fue remitido para su estudio a través de una autopsia. Se debe verificar esas situaciones, si hay algún proyectil, extraer, verificar si es que hay obligación de entrada, de salida. Por mi parte, o sea, por último, de mi parte al menos, ¿verdad? Con respecto al análisis psiquiátrico, ¿qué se le va a hacer? Si es que el resultado sale que él no tiene ningún tipo de problema de trastorno, ni psiquiátrico, en fin, ¿esto complica más su situación? Esto lo que hace es verificar desde el punto de vista de la reprochabilidad, que efectivamente sí es pasible de una pena. La ausencia de reprochabilidad implicaría que no se le puede atribuir responsabilidad. Sí. Entonces, para atenuar o para aumentar la pena, el marco penal es de dos años nomás luego, según Osharley. Digo nomás luego porque eso es lo que nos limita para, de repente, pedir medidas más gravosas. Fiscal, este hombre ya está libre. Él está detenido, puesto a disposición del juzgado penal, oficina de atención permanente. ¿Usted de una área especializada, fiscal? Unidad especializada, sí mismo. Bueno, fiscal, agradecemos su tiempo. No hay más consultas de los compañeros. Gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. Cuando gusten. Hasta luego. Fiscal Carolina Martínez. No hay más consultas de los compañeros. No hay más consultas de los compañeros. No hay más consultas de los compañeros. Gracias.